Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes En Brasil difieren sobre la Neymar Dependencia Y el COI aún no ha decidido sobre la participación de atletas rusos en Río 2016 Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes en este miércoles 20 de julio de 2016 Acompáñenos en los siguientes minutos a repasar la actualidad del deporte nacional e internacional En el torneo Apertura hoy jugaron Municipal contra Xerahumena Composeco Un partido que terminó empatado sin goles Carlos Camiani Félix, que falló un penalti, habló sobre su debut oficial con los Escarlatas Buena que se puede hacer el equipo, mentalidad siempre positiva, nunca renunciamos a ese frente Qué bueno que ahorita nos tocó esto de tropezar en la primera jornada No se perdió, se sumó en lo importante, pero sí, queríamos ganar Pero tenemos un equipo que jugó bien defensivamente y bueno, hay que levantar la cabeza y ir trabajando No, lo tiré bien, fuerte a su lado, es lo que me lo adivinó y no a la aceptación del portero Y tranquilo, hay que levantar la cabeza que no pasa nada Los altenses ven desde otra perspectiva el empate, su primer punto y de visita en la era de Rafael Loredo Nos sabe bien, no te puede decir que nos sabe la felicidad, pero sí, salmamos un punto, una cancha muy complicada Ante un gran equipo como el Municipal Y esperemos en Dios que este arranque nos sirva y aliciente a nosotros Para que estos dos partidos en casa que tenemos podamos sumar de atrás Todo está fantástico, venir acá con la afición que antes me apoyaba y tenerla acá en contra hoy Pero, te vuelvo a repetir, es muy emocionante venir a un lugar donde dejaste muy buenos recuerdos Muy bien, todos entregados, todos al 100, pensando en que podemos hacer bien las cosas Y esperemos en Dios que te vuelvo a repetir que así sigamos, ya que es un grupo muy humilde No se trajo grandes nombres, pero se trajo hombres que como hormigas todos logramos de la misma manera Los invito a seguirnos en Twitter, arrobatodeportes-pl En el fútbol internacional, la prensa inglesa asegura que el Manchester United estaría dispuesto a pagar Una cifra récord para hacerse con los servicios de Paul Pogba El gigante inglés Manchester United estaría dispuesto a ofrecer 120 millones de euros a la Juventus de Turín Para adquirir los servicios del francés Paul Pogba Lo que registraría la transferencia más cara de la historia del fútbol Indicó este miércoles la prensa británica El volante creativo internacional francés de 23 años no ha ocultado su deseo de pasar a los Red Devils Donde dio sus primeros pasos importantes como juvenil en la cantera de Old Trafford Además, el Bayern Múnich enfrentó al Manchester City en un partido amistoso El Bayern Múnich derrotó este miércoles por 1-0 al Manchester City de Pep Guardiola En un amistoso que significó el regreso del entrenador español a Múnich y el primer partido dirigido por Carlo Ancelotti Pese al morbo que representaba el regreso de Guardiola a la Allianz Arena El partido no dio más de sí de lo que suelen dar los amistosos de pretemporada Con dos equipos que no han alcanzado su plena forma y sin algunos jugadores claves El gol de la victoria fue marcado por Erdal Osturg, un jugador de la final del Bayern en el minuto 77 Nos trasladamos a Sudamérica, el seleccionador de Brasil Tite criticó a su homólogo de la canarinha olímpica Rogério Micale por sus declaraciones sobre Neymar El seleccionador brasileño Tite afirmó este miércoles que sería inhumano colocar toda la responsabilidad del equipo sobre Neymar En un claro desacuerdo con la Neymar dependencia, declarada por el entrenador del equipo olímpico Al ser consultado sobre las obligaciones del atacante estrella, que disputará los Juegos Olímpicos como uno de los tres jugadores de más de 23 años El director técnico de la Serie Sao indicó es inhumano colocar la responsabilidad sobre un solo atleta La responsabilidad es del técnico, de los otros integrantes del equipo, que tienen que ser protagonistas en algunas circunstancias La Eurocopa, por ejemplo, nos mostró que la salida en la final de Cristiano Ronaldo no acabó con la posibilidad de que Portugal ganara Y en la Copa América la presencia de Messi debía garantizar una victoria de Argentina sobre Chile Y no fue el caso, precisó Tite En Argentina, Diego Armando Maradona se ofreció para dirigir a la selección de su país de forma gratuita Viajamos a Sudamérica, Diego Maradona se ofreció para dirigir gratis a la selección de Argentina A la que orientó durante el Mundial de Sudáfrica cuando Alemania le despachó en cuartos de final con una goleada 4-0 Si me decían de arreglar con la selección, la agarraba, la dirigiría gratis, declaró el pibe de oro El Cholo Simeone no quiso arreglar por el tema de la plata Yo no tengo problemas de plata, agregó a una cadena internacional la noche del martes Marcelo Bielsa, Miguel Ángel Russo, Marcelo Gallardo, Jorge Burruchaga y Nery Pompido Son algunos de una larga lista de técnicos que podrían reemplazar a Martino Sin embargo, Maradona no figura en ninguna de las especulaciones En el Tour de Francia, hoy se vivió una etapa intensa La victoria fue para el ruso Il-Nur Zakarin Y con la nieve del Mont Blanc como espectacular fondo El ruso Il-Nur Zakarin de Katusha ganó este miércoles la etapa 17 del Tour de Francia En la cima Finnaut-Emosson, en Suiza En la que el británico Chris Fromm amplió su ventaja con su gran rival, el colombiano Nairo Quintana Especialista en el contrarreloj de 26 años Zakarin logró su primer triunfo en el Tour por delante del colombiano Harlinson Pantano Otra vez protagonista tras imponerse el domingo Zakarin y Pantano formaron parte de la gran escapada del día Que se formó en el kilómetro 80 Y el COI sigue sin decidir sobre la participación de Rusia en Río 2016 Mientras tanto, los rusos presentaron su lista de atletas participantes El Comité Olímpico Internacional mantiene en suspenso a los atletas rusos en el caso de su posible exclusión colectiva por dopaje El presidente del organismo comunicó el martes que no tomaría ninguna decisión para ceder la responsabilidad a las federaciones internacionales Fijó también posturas sobre el informe McLaren, entregado este lunes, que reveló un dopaje sistemático en deportistas rusos con anuencia del Estado Los hallazgos de este reporte muestran una realidad impactante y un ataque sin precedentes a la integridad del deporte y los Juegos Olímpicos De esta manera, el Comité Olímpico no dudará en tomar todas las medidas y las sanciones correspondientes contra este comportamiento Los atletas rusos esperan la posibilidad de sus pensiones individuales en vez de una colectiva Soy optimista, creo en lo mejor, les aconsejo a todos que crean en lo mejor Como medida precautoria, el Comité Olímpico pidió a las federaciones internacionales de deportes de invierno Que cualquier preparativo de eventos mundiales en Rusia quede congelado Gracias por habernos acompañado, los invito a leer la sección de Todo Deportes en la edición impresa de Prensa Libre Con la crónica del partido entre Rojos y Xela, el fútbol internacional, lo que sucedió en el previo de las Olimpiadas y mucho más Buenas noches ¡Gracias!